Se trata de una transformación en el modelo social que debe dar cuenta de una sociedad que deje el culto a la ciencia occidental como si fuera la única y se abra los múltiples saberes acumulados por la humanidad a lo largo de su historia. Un proceder inaplazable en medio de la pandemia que golpea a toda la humanidad y que pretenden erradicar por medio de vacunas, sin haber comprobado previamente su eficacia. Veamos en nuestro siguiente informe un acercamiento a esta realidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy quiero hablar de un tema que lo podríamos titular así, la pandemia como crisis civilizatoria y por supuesto como crisis social. Voy a traer algunos análisis, están hoy sobre la mesa, Silvia Ribeiro, uruguaya que trabaja en México, y en este caso concreto de una investigadora argentina que se llama Alicia Mazzarini, doctora en ciencias biológicas, investigadora del CONICET, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y el Ambiente. Voy a tomar el tema en varias partes. La primera es esta de la crisis civilizatoria. Ella plantea, como muchos pensamos, que las transformaciones aceleradas y bruscas que se han dado en el ambiente en las últimas décadas son claves para entender por qué se produce esta y otras pandemias. Hay dos elementos fundamentales en este punto de vista. Uno es el tema de la masiva deforestación. La deforestación modifica el hábitat de las especies y coloca a las especies más cerca de dar ese salto a lo humano, a los virus de los animales, a los seres humanos, que se denomina zoonosis. Y la otra, la forma como producimos alimentos. Gigantescas granjas de pollos, de cerdos, concentración de vacunas, o sea, de productores de proteína, que son animales que están hacinados, que son genéticamente uniformes, todos igualitos, y que por lo tanto la difusión de los virus y de los microorganismos es mucho más fácil. Y las defensas de estos animales disminuyen. Esto está en las razones de la crisis sanitaria actual, pero veamos que cuando tenemos animales hacinados y todos igualitos genéticamente, su inmunidad disminuye y por lo tanto tienen que estar todos los días siendo bombardeados con antibióticos. El abuso de antibióticos, hace una década ya lo viene anunciando la Organización Mundial de la Salud, también está en la base de esta crisis sanitaria. Pero además, y esto lo recojo de una, de esta investigadora uruguaya, que desde abajo han reproducido varios de sus artículos, Silvia Ribeiro, hay un fenómeno importante. La inmunología humana, la inmunidad de nuestro organismo como seres humanos, viene cayendo aceleradamente desde hace un siglo, y sobre todo en las últimas décadas, por la alimentación, la comida chatarra, congelados, productos que no tienen, ultraprocesados, que no tienen capacidad alimentaria, sino que te llenan la panza, por la vida sedentaria, por la vida urbana, por la falta de ejercicio, por el consumo abusivo de medicamentos, entre ellos los antibióticos, la inmunidad de nuestros organismos está cayendo aceleradamente. Y esto lo vincula esta mujer Alicia Mazzarino con la crisis del capitalismo y la crisis civilizatoria. Y ella como científica dice, estamos en una situación en la cual hay una ciencia que se erige como la válida. Y ella dice, no hay una sola ciencia, hay múltiples ciencias y hay ciencias que no son reconocidas como ciencias. Cuando los indígenas nazas del Cauca hacen rituales para devolverle a la naturaleza lo que le quitamos, para armonizarnos nuevamente con la naturaleza, ¿eso es ciencia o no es ciencia? ¿Eso es misticismo? ¿O es brujería? ¿O es otra forma de ver el mundo y la ciencia? Es un debate y es interesante, pero la ventaja de los NASA es que sus rituales no están mercantilizados como están mercantilizadas todos los productos farmacéuticos que consumimos. Esta mujer plantea que es un momento, en vez de cerrar el debate, de abrirnos al debate. Ella dice claramente, yo estoy en contra de los médicos por la verdad, yo no soy negacionista de la pandemia, ni soy antivacunas. Y relata un ejemplo en que fue a vacunar a su madre. Dice, no soy antivacunas porque no estoy en esa cuestión binaria de vacunas si vacuna no, sino hay que ver en cada caso concreto. Entonces dice, hay que darle lugar al disenso, a la diversidad, al pensamiento crítico, y si yo planteo hoy ciertas dudas sobre las vacunas, ya me califican, me encasillan como antivacunas. Yo personalmente me vacuné y tengo dudas de las vacunas. Me vacuné porque quiero viajar, porque quiero recorrer, seguir recorriendo el mundo, seguir participando con movimientos sociales, etcétera, pero eso no me hace ser acrítico con las empresas farmacéuticas y con las vacunas. Esta mujer, entre las dudas, dice, ninguna de las vacunas ha concluido la fase 3. O sea, son vacunas provisionalmente aprobadas, como dice la OMS, aprobación de emergencia. Sin embargo, se están aplicando masivamente sin saberse exactamente cuáles son las consecuencias. Entonces, yo comparto su opinión que dice, en la historia de la humanidad, las vacunas son un recurso importante para la preservación de la salud colectiva. O sea, las vacunas son importantes. Ahora, no todas las vacunas en cualquier caso. Entonces, a donde queremos apuntar es a que en este momento, en vez de cerrar el debate, hay que abrirlo. En mi país, los que nos hemos vacunado con dos dosis, ahora quieren darnos más dosis de otras vacunas. Cuando nos dijeron que con dos dosis alcanzaba. Entonces, quiero decir, ¿hay que aceptar todo lo que viene? Miren lo que cuenta esta mujer, Alicia Mazzarino. Mi mamá tiene 88 años. Estaba encerrada desde que comenzó la pandemia y aterrorizada. Yo la acompañé a darse la vacuna. La llevé y cuando llegamos al lugar donde la vacunan, nos dijeron, esto es en Argentina, que la vacuna es producida en la India similar al AstraZeneca. Y ella tuvo que firmar un consentimiento, como todos, donde dice que no es alérgica a ninguno de los componentes de la vacuna. Pero aquí hay un problema. No te dicen cuál es el componente de la vacuna. Tú tienes que firmar de que no tenés ningún rechazo a los componentes de la vacuna. Y confiar en eso. Firmas para que el laboratorio quede exento de responsabilidad. Pero el laboratorio no te dice esta vacuna tiene los componentes A, B, C y D. Entonces uno está entregando su salud. Y por ahí, si tiene una contravención esa vacuna, si es el que tiene problemas, soy yo el responsable. No el laboratorio que ni siquiera me informó de cuáles son los componentes. Por supuesto, se vacunó mi mamá, dice, perdió el miedo. Pero el paso que tuvo que dar son realmente problemáticos. ¿En qué lugar estamos? Existe una pandemia. Yo no lo dudo. Las vacunas son un elemento positivo para combatir la pandemia. Pero aquí hay dos problemitas. Uno, el origen de la pandemia no se está discutiendo. El origen de la pandemia no es el murciélago. Es el origen puntual. El origen de la pandemia no es que se escapó un virus de un laboratorio. El origen de la pandemia es un sistema productor de alimentos a gran escala que implica, repito, deforestación y enormes granjas superpobladas con animales hacinados. Ambos elementos, y eso lo dicen la OMS y otros organismos internacionales, serios, científicos. Esa es la causa de la pandemia. Entonces fíjense que el punto en el que estamos es que lo importante no se discute, se discute lo del momento. Y por esta vía la pandemia se va a repetir con otros componentes. Y nos volverán a decir que la solución son más vacunas producidas por más laboratorios. ¿A dónde quiero llegar con esto? O los seres humanos discutimos y aprendemos a vivir de otra manera, a alimentarnos de otra manera. Hoy parecería que no comer carne es un hándicap, que el que no come carne está en menos. Yo como carne, una vez a la semana como algo de carne, ya sea pescado o carne de cerdo, que sé que tiene algunos problemas y otros beneficios. O sea, no soy dogmático en ninguno de los terrenos, ni en las vacunas, ni en que exista la pandemia, que existe, pero quiero ir a las causas, y las causas son un sistema productor de alimentos que ya no resiste y que debemos someter a discusión, porque además es una de las claves de la dominación capitalista y que está llevando a la humanidad a una crisis civilizatoria que se manifiesta como una crisis ambiental de primer nivel. Muchas gracias.